¡Telerritmo! ¡Telerritmo! Mis amores lindos, gracias por continuar en su programa favorito, Telerritmo B. Y yo me siento muy contenta porque un colega que es un caballerazo, es un DJ que está traspasando fronteras, le está yendo súper bien. Estamos hablando del DJ oficial, DJ Memo de Lola Lolita. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, encantado de poder estar aquí contigo, muchas gracias. Cariño, gracias a ti, eres un amor, siempre te portas tan lindo conmigo. Platícanos, ¿quién eres tú? Bueno, pues yo soy DJ Memo, DJ oficial de Lola, ya aproximadamente un año y medio en Lola. Platícanos, ¿cómo inicias? Estábamos hablando tras bambalinas de toda tu gran trayectoria, 15 años siendo DJ. 15 años, yo empecé a la edad de 15 años, también tengo 30 años, empecé a la edad de 15 años exactamente. ¿Y cómo es que inicias? Cuéntanos de tu papá, de tus inicios. Mi papá, gracias a mi señor padre, siempre lo he dicho desde que me han entrevistado, gracias a mi señor padre porque conoce los sonideros en México. Sí, sí. Mi papá tenía un pequeño equipo de sonido y ya requeríamos un DJ y no había quien. Entonces dijimos, pues no hay más, voy yo y entré yo y a darle con todo. Cuéntame, ¿qué tipo de equipos usaban en esa época? Híjole, ¿te acuerdas que antes había unos como DVDs que eran reproductores de CD? Sí. Era CD, ni siquiera pitch tenían, solamente tenían el play y cue y no había otra cosa. Y de puro oído. Y a puro oído. O sea, sí con audífonos y te estoy hablando que manejaba una consola grande de 16 canales para todos los reproductores. Era muy difícil, la verdad muy difícil. ¿Y te acuerdas qué canciones en aquella época eran como el hit? Sí, me acuerdo que era mucho merengue. ¿Merengue? Mucho merengue. Yo recuerdo que cuando yo empecé a tocar, el hit era el símbolo. El símbolo. Toda la gente quería el símbolo. En todas las fiestas, el símbolo, el símbolo, el símbolo. Era lo más... ¿Y cómo es que vienes para Canadá? Híjole, pues desgraciadamente en el país ya sabes que es muy difícil la situación. Y tuvimos que emigrar de la noche a la mañana. De la noche a la mañana tuvimos que emigrar y eme aquí. No, pero todo un éxito. Cuéntanos cómo conociste a Víctor. Muy, muy chistoso. Te voy a platicar rápido. Muy chistosa esa historia. Yo trabajaba de noche y una publicación en Facebook que buscaba un DJ mexicano. Le mandé mensaje y me dijo, sí, vente, vemos aquí, pero yo no tenía nada de equipo. Yo estaba recién llegado. Y le comenté, Víctor, mira, no tengo nada de equipo. Vengo, soy recién llegado, pero sí me dedicó a esto. Tú vente, vamos a ver qué onda, vamos a ver qué sale y vamos a darle. ¡Qué lindo! Joshua me prestó su lab, descargamos ahí virtual rápido y le dije, yo tengo música en la nube, puedo descargarla, la bajé rápido. Y le mostré algo y me dijo, te quedas, te quedas. Entonces, iniciaste con todo este proyecto de Lola, Lola, Lolita. Sí, claro. ¿Y cómo has visto esta evolución que ha tenido este club? Ha crecido demasiado. Te puedo decir que desde que inició ha crecido demasiado. Yo siento que ahorita es un bar que está muy top, porque sí, la gente al principio era mexicana, colombiana y ahorita es de todo el mundo, de todo el mundo. ¿Y cómo te sientes cada que te subes al escenario y empiezas a mezclar, a tocar? ¿Sientes que es muy diferente a lo que tú hacías en México o sí hay una gran diferencia? Sí, sí hay una diferencia muy grande, pero aquí yo me subo y es una emoción muy fuerte, porque imagínate tocar para gente de todo el mundo. Es algo que yo digo, wow. Y ahora, digo, tú has visto cuando vas de invitada, tomé la iniciativa de decir, no, ¿sabes qué? Los 10 invitados igual necesitan un espacio. Claro. Y tú lo viste. Precioso. El fin de semana que estuviste. No, me trataron como una reina, me puso mi bus, me puso ahí todo el equipo. No, este es un caballero. Sí, sí, no, claro. Es un caballero. Como te mereces. Tan lindo. Ahora bien, ¿cuáles son las canciones que más te piden cada que vas a mezclar? Aquí nos piden, bueno, a mí me piden mucha salsa. Mucha salsa es lo que, salsa y bachata es lo que aquí y aquí le gusta más a la gente. Más que reggaetón. Sí, hay días de reggaetón. Depende. Depende el público, pero sí te puedo decir que es más salsa y bachata merengue. Ok. ¿Y cómo ves al mundo quebecoá aceptando toda esta tendencia latina? Muy bien. Fíjate que sí he ido a eventos privados, a bodas con quebecos y me ha ido muy bien. Sí, les gusta mucho lo latino. Oye, ¿te han entrevistado en otros shows? Platícame de esto. Sí, con el Kim Polo. Estuve con Kim Polo también ahí en radio. Y ahorita aquí contigo. ¿Y qué tal? ¿Qué hiciste ahí? ¿Qué tocaste? Cuéntanos. Pues un poco, fíjate que estuvo algo chistoso porque me dijo, oye, tienes que tener cuidado con las groserías en las canciones. Y sí estaba un poco yo nervioso, la verdad. Es que casi todas las canciones dicen pura cosa de eso. Sí, la verdad, sí. Y me incliné por empezar con Cumbia Mexicano. Ajá. Selena, puse algo de Bronco, Grupo Frontera. Y después ahí lo que fue saliendo. Y ya mezclé un poco entre colombiano y mexicano porque su público es más colombiano, pero mucho latino también. Oye, pero si sale alguna canción con grosería, ¿le pones el típico pi o de plano mejor no poner, por ejemplo, Bad Bunny no podemos poner ahí? No, no podemos poner. Ay, pura, ya sabes. Tú sabes, en la emoción de estar poniendo la música y te estás escuchando la próxima o estás viendo qué vas a poner y se te puede ir. Así es. Y no es cosa de uno. Sí, no, ¿qué hacemos? Nosotros con la emoción nos vamos a otro lado y ¿qué hacemos en ese momento? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Se desconecta uno de la realidad. Claro, claro. ¿Cómo te preparas antes de un show? Pues fíjate que me subo a mi lugar, a mi espacio y empiezo a ver a la gente. Y a analizar. Que sí, claro, analizar a la gente para ver qué es lo que va a pasar esa noche o a lo que va realmente la gente. Hay veces que solamente va a bailar salsa, hay veces que va a bachata. Entonces sí tengo que tener mucho cuidado en eso y ver qué es lo que quiere la gente esa noche. Memo, ¿qué le pudieras decir a todos los soñadores que quieren ser DJ en algún punto? No, pues a darle con todo y de verdad, yo siempre lo he dicho, no hay mejor DJ que el que ayuda a otro DJ. Amén, amén. Entonces yo la verdad, si alguien gusta decir algo, aquí estoy yo también. Gracias Memo, tan lindo. Tus redes sociales y bueno, invita a la gente para que te vayan a ver. Claro, los espero ahí en Lola, Lola, Lolita y síganme en Instagram, arroba DJ Memo MX. Y bueno, no sé si le quieres decir algo más, algún comentario, algún mensaje a tu público, a tus fans para cerrar. No, a todos, muchísimas gracias por el apoyo y de verdad, si alguien gusta algo, con todo el corazón se los digo, aquí estoy. Y Cindy sabe que mala persona no soy. No, 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 definitivamente a mí me ha tocado colaborar con muchos DJs y él es que siempre me presta su consola, siempre me pone como reina, siempre el abrazo, es la buena vibra. Gracias Memo, te quiero mucho y quiero verte triunfar siempre. No, muchas gracias. Esta es tu casa. Gracias, muchas gracias. Por parte de todo el equipo. Bueno, pues ¿qué les pareció esta entrevista, señoras y señores? Vámonos un corte, usted no se nos vaya, que seguimos con más en su programa Favorito Televismo V. Les estamos presentando Teleritmo V.